Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró que le gustaría que el argentino Lionel Messi, delantero del PSG, regresara al club catalán el año que viene porque cree que se merece una segunda oportunidad. Messi salió del Barça el año pasado tras 17 temporadas y 672 goles y firmó un contrato hasta 2023 con el PSG, con el que fue campeón de la Ligue 1 y anotó seis goles ligueros. Ahora tiene contrato, ahora es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de Leo en el club no se haya acabado, que no fuera el último capítulo, expresó Xavi. No hablamos de este año, hemos fichado a grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo. A partir del año que viene ya lo hablaremos, pero él tiene contrato. Si la pregunta es si me gustaría, sí. La respuesta es sí. Concluyó. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.